Y ahora, ahora sí, ahora sí, rico, vaya Willy, vamos a la Willy Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Ese sonido del catre de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki Otra vez, o sea, la licenciado, va para ti, rico ¡Qué bárbaro! Sabroso Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Ese sonido del catre de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki En la noche, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki Este es el ritmo inconfundible de la tiga de los teclados ¡Suscríbete al canal!